Ya sé, ya pasó Halloween, no me critiquen, este, yo esto lo hago porque lo que estoy pasando me ayuda a pasar, no pensar y pues miren, vamos a hacernos nuestra, ¿qué vamos a hacernos? Ya sé, vamos a hacernos, a ver cómo queda, vamos a hacernos nuestra Katrina Blanca y pues dije, vamos a echarnos nuestro maquillaje WM Makeup Me fascina este maquillaje porque me, no sé, me encanta cómo me queda mi piel y pues vamos a echarnos ojeras y nuestro bronceado, me encanta este bronceado, me fascina Y pues vamos a echarnos nuestros ojos, es importante usar nuestro contorno porque la gente dice, ¿por qué no me queda marcada mi sombra? Porque tienes que echarte primero tu contorno y también tienes que echarte donde te haces los brillitos abajito, contorno para que quede pegado tu sombra Y pues yo he usado mis dedos, yo uso más mis dedos que mis brochas y pues me fascina hacer eso y quité el tape y pues llevo toda la maquillaje y tuve que poner otra vez Y tuve que echar mis ojeras, ¿verdad? Y hice mi círculo, mi diseño de Katrina, yo hice otra foto, la primera foto que salió yo la hice diferente Es otra foto que hice, es que la otra no lo hice porque, pero me equivoqué y ya ni modo Y hacer nuestro diseño de Katrina blanca, bien bonita así Y pues sí, me demoró un tiempo, tres horas me demoró Y pues vamos a hacer nuestro liner de la boca para que quede así bonita Y pues dije, no, tengo que ponerle más cosas como hacer mi 3D de calaca así, nuestra boca para que parezca así como más real Y pues hice mi corazón, pero quedó chueco, pero a mí no, es difícil hacerlo en el espejo, oigan Súper difícil porque no es lo mismo pintar una persona que verse en uno solo, pintarse uno solo Y pues eso fue difícil y como deseo que la gente apoye mi arte, sí tiene que ser en educación y es difícil Y pues qué bonito representar a México, nuestra tradición tan bonita que tenemos nuestras Katrina Y pues este, es nuestro sagrado corazón Y pues hice mi espina así, penteuda y también hice mi liner de los ojos Y pues sí, me demoré como tres horas y pues dije, vamos a echarle nuestro honey paleta de Urban Decay Que no tenía dorado y pues lo hice con la boca así, digo con la boca, con la, cómo se llama, lo puse con la boca, el honey El color honey Y pues este, me gustó como estaba quedando Y pues dije, vamos a poner nuestras perlas Las perlas me dio un, como les diré, un reto Es que tienes que tener dedicación y paciencia Como que agarraba y como que se pegaba en la pinza y no quería Y pues era difícil este, ponerlos a caer, eran unas perlas, perlas más blancas Y unos eran unos, así como medios, como así como percudido Así como, como, como un cabecito oscurito, como clarito Y así quedó nuestro sagrado corazón con nuestra Katrina blanca Y pues espero que les guste mucho, dale like a mi video Por favor, dame, regálame un like para que mi video llegue más allá Y te mando bendiciones, apoya el arte Bendiciones y espero que les guste Sin maquillaje y sin maquillaje